Vamos al tema que a muchos les causa un poco de ñañaras también, como lo que hablábamos hace unos momentos de Sandra Cuevas. Hablando de personajes cuestionables, y le pido a don David Obiente que nos grave, pues resulta que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral le hizo caso a esa señora que representa la payasada de la política. Ya hemos dado a conocer todas las circunstancias en las que ha incurrido Xochitl Galvez. No sé si don David tenga a bien buscarme las fotos con las que podamos ilustrar todo esto, con las que podamos hablar de una Xochitl Galvez pintada de panda, una Xochitl Galvez tirándose al piso, una Xochitl Galvez vestida de botarga del dinosaurio, una Xochitl Galvez disfrazándose del presidente López Obrador, una Xochitl Galvez echándole desinfectante a la policía, a oficiales de policía durante la pandemia. Eso fue pero verdaderamente indignante. Una Xochitl Galvez expresándose muy mal de los campesinos, expresándose muy mal de las comunidades indígenas y ahora de la forma más racista asumiéndose ella como indígena, imagínese lo que son las cosas. Ponen ahí una cantidad impresionante en los chats, también de circunstancias. Ahí está, ¿no? Cuando se pintó la cara de panda, cuando se disfraza de botarga. Esa Xochitl Galvez, pues resulta que eso es lo que quieren plantear los medios de comunicación corporativos como reforma, se habría salido con la suya porque, como siempre, ¿no? La comisión de quejas y denuncias del INE le da la razón a lo que está mal, ¿no? Le da la razón a Xochitl Galvez y aprueba estas medidas solicitadas contra el presidente López Obrador por, según ella y según ellos en el INE, posicionarse sobre las elecciones de 2024 durante su conferencia mañanera. Ya ve que según esto, según Xochitl y una de sus denuncias que hace supuestamente en su costosa bicicleta plegable, denuncias con las que obliga a sus achichincles a que la graben, Xochitl Galvez, pues salió ahí a denunciar al presidente utilizando la misma de Sandra Cuevas, la cobarde de la política. El recurso este de violencia política en razón de género, cuando, insisto, ¿eh? Vaya que se ha criticado a Xochitl Galvez por sus payasadas, por sus situaciones, por sus irregularidades, pero, pero, señoras y señores, la realidad y el planteamiento es claro, ¿no? En ningún momento se le ha enfrentado, se le ha exhibido por cuestiones genéricas, por su condición de mujer, ¿no? De ninguna forma. Se le exhibe como botarga, como payasa, pero nada tiene que ver con que sea mujer. Esto que hace ella, pues bien lo pudo haber hecho un hombre, igualmente hubiera sido criticado, ¿no? Como cuando Monreal se puso ahí a hacer videos sobre los jedis, y pues también se le pudo criticar por eso. Pero imagínense lo que es lo ridículo de lo ridículo. El INE le da pie a Xochitl Galvez en esta solicitud que hace, no solamente por lo de los, la violencia política en razón de género, sino porque asegura que el presidente López Obrador está incurriendo en situaciones anticipadas de, pues, cuestiones electorales. Se lo voy a manejar de otra forma. Porque creen, porque ella dice que el presidente se está metiendo en las elecciones. A ver, en primer lugar, la que tendría que estar siendo demandada y la que tendría que estar enfrentando las consecuencias de sus actos es ella. Porque, a pesar de los pesares, a pesar de cualquier tipo de decir, ahí está la foto, gracias, don David, gracias, gracias, gracias. Esta foto es indignante. Y esta foto no la están poniendo los medios de comunicación corporativos. La foto en la que se pone ahí a echarles desinfectante a los policías. ¿Qué? Eso me dio un coraje a mí, pero coraje, coraje, así de verdad. Me dio mucho coraje porque eso es discriminación. Es decir, a ver, ustedes cochinos, les voy a echar este desinfectante, ¿no? O sea, ella dijo que fue porque estábamos en medio de la pandemia y no sé qué, pero eso es discriminación. Eso es un atentado contra nuestra dignidad humana. Cuando le echó desinfectante a los oficiales de policía me dio un coraje, pero bárbaro. Bueno, le decía que en todo caso, la que está violando la ley electoral es ella, porque ella sí que ha incurrido en actos anticipados de campaña. Esa sí es una realidad. Ella sí ha mostrado sus intenciones de convertirse en candidata de la ultraderecha a la presidencia de México. No está utilizando las estrategias. Mire, te ofrezco disculpas, no sé qué rayos pasó. De pronto yo seguía viendo la transmisión y de pronto me marcó una situación de error. Yo, miren, no esto está para saberlo ni yo para contarlo, pero tengo uno de los internets más poderosos que existen, porque estoy en una ciudad que fue el lugar en el que hicieron una de las pruebas Google. Entonces, tengo la fibra de Google y nunca se me va el internet. Algo pasó con StreamYard, pero qué bueno que usted se mantiene aquí con nosotros y que está todavía conectado con nosotros. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece?